Hola, hola familia, ahora ya me voy a ir al gimnasio y bueno, este día les deseo que estén súper súper contentos, que recuerden que el viento siempre va a soplar a su favor y que así nos pasen cosas malas en el día, en la vida. Cada situación que está en nuestro camino es una lección de vida que nos puede servir para nosotros mismos y para la gente que está a nuestro alrededor. Un abracito, los quiero mucho, gracias por seguirme. Chao, chao.